Para mí Se creen que pueden hacer lo que quieran Pero hay algo que yo sé Y es que todo esto Se va a terminar algún día ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida? En la vida como en el fútbol La gente piensa que sabe de qué se trata Pero muchos se equivocan La palabra éxito se escribe en realidad con doble P Poder y platita En el fútbol La verdadera competencia se juega afuera de la cancha Esta es la historia de todos los que se juegan Para que la pelota nunca deje de rodar ni de vender Así, señoras y señores Estamos viendo el día uno del FIFA Gay La FIFA es mejor que el Vaticano Lo que pasa acá adentro es sagrado ¿Cómo este chico Sergio Jado? El nuevo presidente de la Confederación Chilena de Fútbol Sergio, no puedo creer que estemos acá Yo tampoco Sergio aprendía a alta velocidad Hay mucha gente que a mí no me quiere ver arriba Tu juventud a mí no se está ansiando ¿Qué vas a saber tú de fútbol? Mucho más que tú Por términos Lo ponemos nosotros Y ya veremos quién paga mejor Es la vida que merecemos, Sergio Tú Con él Si no controlas tu destino Alguien más lo va a hacer por vos ¡Puta la huevada! ¿Qué piensas, Jadué? Porque soy D&D Soy Dynamite ¡Corda! D&D Y yo gané la lucha A veces para ganar Hay que perder un poco El COE De la provincia de Córdoba Informa que debido al crecimiento de casos positivos Y brotes de coronavirus Se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas Para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba Las rutas habilitadas son Nacionales Nº 60 Nº 9 Norte Y Autopista 9 Sur 19 158 8 7 35 148 38 Las rutas provinciales 1 17 13 11 26 Autos y camionetas Podrán entrar solo en la franja horaria Desde las 6 de la mañana Y hasta las 10 de la noche En estas rutas Están instalados puestos Con controles sanitarios estrictos Y también de caminera provincial Toda persona que ingrese a la provincia En autos y camionetas Con el fin de permanecer Deberá realizar cuarentena Por 14 días En hoteles dispuestos por el gobierno provincial De manera obligatoria Las personas con domicilio Fuera de la provincia Deberán asumir los costos de alojamiento Y quienes tengan domicilio en la provincia Tendrán alojamiento gratuito Los camiones que ingresen a la provincia Lo harán sin restricción de horario Pero en los controles Serán encapsulados Y solo podrán acceder Cumpliendo un estricto protocolo sanitario Dispuesto por el COE La pelea sigue Porque la vacuna aún no existe Y los cordobeses Podemos evitar que la pandemia se propague Como está pasando en otras provincias del país Para lograrlo Hoy más que nunca Todos dependemos de la responsabilidad social Te pedimos Por el bien de todos Que ante incumplimiento de esta norma Y protocolos Hagas la denuncia al 0800-888-0054 Ministerio Público Fiscal Hatt melting Hola, ¿cómo les va a todos? Muy pero muy buen mediodía. Aquí arrancamos esta edición de, iba a decir a dos toques y hoy no. Hoy es C50 Sport con todo el polideportivo, pero teniendo en cuenta que vamos a tener un entrevistado que también además de conocer de fútbol, conoce mucho de lo que tiene que ver con la medicina deportiva, ya vamos a estar charlando un ratito con él, porque también después tenemos Deporte Motor con Cristian Molardo y vamos a hablar también con la gente de Brinkman porque algunos deportes o algunas disciplinas más están volviendo por volver, teniendo en cuenta que nuestra zona, el departamento de San Justo y distintas localidades están en una situación distinta a lo que puede llegar a pasar en Córdoba Capital con esta situación del coronavirus. Por eso hay algunas disciplinas que están un poco más flexibles. Pero vamos a saludar a nuestros compañeros de trabajo. Claudio Urquía, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Juan Manuel? Bien, muy bien, querido. Luciano, a los chicos, a todos los amigos que siempre nos acompañan. Bueno, aquí dispuesto a compartir otro rato y charlar con ustedes de deportes, bien decías en la apertura, ¿no? Esto de que se van habilitando cosas, se puede, no se puede, bueno, trataremos de darle algo más a la gente, ¿no? Dentro de este desconcierto que tienen muchos. Recién decía el departamento de San Justo y también, bueno, incluyo a nuestra zona hermanada que es Santa Fe, estamos muy pegados, lo que es, y la situación además también es, salvo en aquel momento ya lejano lo que pasaba en Ceres, después también tanto Suardis y Guillermo Villa están en una situación muy parecida a lo que es Morteros. Los saludo, Luchi. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Qué tal, Claudio? Abrazo para todo el equipo. Bueno, ansioso por desarrollar un programa más de C50 Sport. Sí, esto de uno de los temas principales que ha dejado y sigue dejando la pandemia, ¿no? La incertidumbre y por sobre todas las cosas, las diferentes situaciones, algunas totalmente contrapuestas. Y ni hablar lo que pasa a veces en los controles, ¿no? Ni le cuenten solo al limítrofe como lo estamos atravesando nosotros, ¿eh? Párrafo aparte. Sí, no, no, sí, sí, no, podés pasar, no podés pasar. Sí, tal cual. Terrible, es terrible. Hoy fue, muchachos, una jornada compleja, ¿eh? Por lo que escuchaba por la radio esta mañana, de gente que tenía que llevar a sus padres con tratamientos para ir a otro lugar, que los padres son de la provincia de Cora para ir a la provincia de Antasdegua, ¿no? Se ha cerrado un poquitito los límites y, bueno, por eso a veces nos sorprende, ¿no? De ciertas cosas que se ponen fecha y se habilita el deporte. Veremos con el transcurrido de los días. Volvemos a lo mismo, Luciano, Juan Manuel. Esto es día a día, ¿no? Sí, esto. Pareciera ser así. Hasta aparece minuto a minuto. Uno no sabe cuántos permisos acá. Sí, sí, sí. Y nosotros estamos separados por 20 kilómetros. Y San Francisco y Frontera están juntos, están pegados. Y vamos a ver con la avenida. Claro, que vive en San Francisco y que tiene que ver y que... ¡Uh, mirá la barba que metió! Hacía mucho que no lo veía. Doctor Vidal, ¿cómo le va, Sergio Vidal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Y, bueno, ¿viste la cuarentena? Estamos mucho tiempo adentro y ni siquiera para afeitarnos, nos digo. Así que, bueno, estamos con el look un poquito cambiado. Estamos cambiados con el look. Bien, bueno, doctor, es lindo charlar con ustedes. Hace un tiempo, en el principio lo hacíamos también con Diego Fenoglio. Médicos de Portolo. El doctor Vidal trabaja en Nueve, trabaja en Esportivo Belgrano de San Francisco. En muchos clubes de la región. ¿Has trabajado en muchos clubes de la región como médico de Portolo y también con las plantillas? Estamos también trabajando con todo lo que es, en realidad, el tema de la plantilla es un adjunto a todo lo que es la evaluación de análisis de movimiento. Nosotros acá hemos tenido la suerte de poder abrir un laboratorio de análisis de movimiento y, obviamente, dentro de todo lo que es el análisis de movimiento, el estudio de la pisada, la marcha y la carrera es un espacio importante. No es todo, sino una parte de todo el estudio completo que hacemos. Sergio, a ver, qué difícil esta situación tan cambiante para todos, para la vida cotidiana. Imagino para usted, que es médico deportólogo, también. O sea, a ver, cómo asesoramos, qué le decimos a los deportistas, a los pacientes. Entonces, siempre nos dijeron que el deporte es salud. Bueno, y en estos últimos tiempos muchos deportes se han restringido para tratar de tener buena salud y no contagiarnos del coronavirus. Bueno, ¿cómo se hace? ¿Trabajar o qué trabajo uno puede hacer desde su casa, con las limitaciones que uno tiene? ¿Qué aconseja usted? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que el principal inconveniente por el cual estamos transcurriendo en este momento, y que es un poquito acorde a lo que ustedes estaban hablando recién, es la falta de sentido común. ¿Está? O mejor dicho, deberíamos empezar a priorizar el sentido común. Entonces, si bien es cierto, creo que hay normativas que se están manejando en este momento, son necesarias, pero yo creo que a la hora de empezar a tomar medidas, uno tiene que hacer un análisis real de cada una de las situaciones. Esto es lo mismo que si yo a mis pacientes los medico a todos de la misma manera, y no todos mis pacientes son iguales. Entonces, no se pueden tomar medidas aleatorias y al azar, que sean iguales para Capital Federal y Gran Buenos Aires, Córdoba, Misiones, Chubut, Tierra del Fuego, y San Francisco, Mortero, Porteña, Brinkman, La Tordilla, porque las realidades epidemiológicas son totalmente distintas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, en una primera etapa estábamos enfrentando algo que era desconocido, y que aún tengo el pleno conocimiento de que sigue siendo desconocido, por eso las medidas son tan variables, pero hay una primera realidad. Primero la realidad estadística que está enfrentando la Argentina en este momento, en donde estamos viendo que la letalidad del virus es del 1,87%, y está muy claro y definido el patrón de letalidad que tiene. En las poblaciones jóvenes el virus claramente no es letal, a no ser que exista algún factor predisponente muy marcado. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros estamos viendo que se están habilitando muchas actividades con las cuales estoy total y plenamente de acuerdo, ¿sí? En donde en espacios de, supongamos, 10 metros por 10 metros, que puede tener un restaurante o un van, 100 metros cuadrados, uno puede llegar a encontrar hasta 20, 25 personas, cumpliendo con el protocolo, ¿eh? Bueno, claramente, el distanciamiento, las 6 personas por mesa, el barbijo, todas las medidas de higiene, perfecto. Entonces, es poco entendible cuando, por otro lado, nosotros hemos propuesto protocolos para las distintas disciplinas deportivas, tanto indoor como al aire libre, con un distanciamiento de 5 metros entre deportista y deportista, no de 2 metros, que es lo que se recomienda, de 5 metros, ¿sí? Tomemos, por ejemplo, el protocolo que presentamos en fútbol, ¿sí? La cancha de fútbol tiene 100 metros de largo por 60, 70 de ancho. Bien, sí. O sea, que tenemos una superficie enorme. La propuesta era establecer andaribeles de trabajo a lo largo de la cancha, cada 5 metros, con un máximo de 10, 12 jugadores, ¿sí? Que no exista contacto físico, solo entrenamiento físico y técnico, ¿sí? Y no lo habilitan. Entonces, a esto voy yo cuando hablamos de sentido común, ¿sí? Y es difícil luchar contra esto porque nosotros, desde nuestro lugar, más que presentar los protocolos y tratar de que esto quede en evidencia, no podemos hacer otra cosa. Doctor, ¿qué diferente es cuando vuelvan al trabajo, concretamente? Porque yo trabaja con jugadores profesionales, sememateor y amateo. ¿Cómo preparan la vuelta con eso? A ver, si usted va a hablar con Mazola, prepara esportivo de Urano de una manera, no solamente en lo físico, sino, dedujo que a esta altura también hasta lo anímico del deportista que vive exclusivamente de eso, porque el jugador nuestro de liga tiene otra vida paralela y quizás está más abocado o más ocupado. ¿Cómo trabaja con el semimprofesional y el profesional hoy en día? Digo, para la vuelta también, ¿no? Que no influya tanto estos cuatro meses de aquí de parate, esencialmente en lo anímico. Bien, a ver, ahí podríamos tener dos caras de una misma moneda, o sea, podemos suponer que por un lado el parate total en una actividad exclusiva, cuando hablamos de un deportista profesional, obviamente va a tener un impacto distinto a aquella persona de que tiene otra alternativa de actividad y eso no nos pasa solamente con los deportistas. En cualquier caso de la vida cotidiana, las personas que tenían dos o tres líneas de trabajo pudieron arreglársela de una mejor manera que aquellos que tenían exclusivamente una y por ahí se la cortaron de raíz y quedó sin nada. Esto por un lado. Pero por el otro lado, debemos suponer de que el deportista profesional debe estar mejor preparado para hacer frente a esto. A ver, hoy fue por el COVID, pero ¿cuántas veces tenemos un deportista profesional que por una ruptura del ligamento cruzado está fuera de competencia durante nueve meses? Entonces, uno supone que un deportista profesional debe tener que hacer frente a esta situación con las herramientas que cada uno tiene. Está claro que no es lo mismo y está claro, y vuelvo a repetir lo que dije recién, en que seguimos pateándonos en contra. ¿En qué sentido? ¿Tomemos el fútbol profesional a nivel argentino? AFA toma una determinación totalmente sin argumentos de tipo epidemiológico certeros. Basándose solamente en lo que es la epidemiología de capital federal de los aires. Y castiga al resto del país que ni siquiera hablemos hoy por hoy de lo que son categorías mayores. Porque si sacamos porcentajes, el porcentaje de deportistas en edades de categoría infantil juvenil, es decir, inferiores, cuadruplica o quintuplica o tal vez más el porcentaje de deportistas profesionales que viven de esto. Y estamos condicionando a todos estos deportistas que hoy podrían estar en actividad tranquilamente. ¿Cuánto tiempo hace que no hay un caso en mortero de COVID positivo? ¿60 días? ¿Más? 70 o 80 días. ¿Cuál es el motivo por el cual, con las medidas de seguridad correspondientes, AFA decide leoninamente decirle a un club como el 9 de mortero, como el tiro federal de mortero, no pueden volver a los entrenamientos porque a mí se me ocurre porque hasta que todo el país no esté en fase 4 no volvemos a entrenar. Pero ahora, como la situación económica y la Conmebol está presionando, están viendo cómo pueden volver atrás con esta medida. ¿Estamos? Entonces, indudablemente que hay que prepararse, indudablemente que hay que tener cuidados, pero está claro que también a nivel mundial, ninguno de los deportistas de elite que se infectaron con COVID-19 tuvo consecuencias importantes. Absolutamente ninguno. Entonces, va a llegar un momento en que todos vamos a ser COVID positivo. Si no, es imposible vivir encerrado toda una vida. Lo que sí hay que hacer es extremar las medidas de seguridad, que a decir verdad, yo creo que estas medidas de seguridad tienen que ser transferibles a una conducta epidemiológica que debería ser general. Hoy por hoy, a ver, yo tengo gente conocida, por ejemplo, tengo una pariente mía que es nutricionista en el hospital de niños de Córdoba. Con ella le dije, ¿cómo están ustedes allá? ¿Están preocupados? No, Sergio, tenemos menos laburo que nunca. Porque como están los chicos confinados, como las medidas de bioseguridad se han extremado, todo el mundo usa barbijo y demás, la casuística de infecciones respiratorias ha decrecido notablemente. Entonces, cuando esta era una época donde el hospital de niños, el hospital infantil, el hospital pediátrico estaban totalmente desbordados por los casos de infecciones respiratorias, hoy por hoy están sin trabajar, están preparados por las dudas, pero no están trabajando con el volumen de trabajo que lo hacen habitualmente. Y en las terapias pasa lo mismo, ¿cuántos enfermos COVID positivos hay internados en este momento en las terapias intensivas de la provincia de Córdoba? Entonces, a eso es lo que yo apunto cuando hablo de sentido común. Si ustedes me preguntan a mí, hoy por hoy, toda la provincia de Córdoba estaría en condiciones de estar con práctica deportiva, no digo por ahí todavía de contacto, pero sí tomarnos el periodo de 4, 6 semanas que uno sabe que, porque teníamos que hacer una pretemporada, ¿sí? Una pretemporada, 4 semanas, 6 semanas, estamos en tiempos lógicos y ya para poder planificar una vuelta a la competencia de acá a un mes y medio o dos meses. Y esto se podría haber hecho con anterioridad también porque ustedes hace 90 días que están sin casos. Entonces, podrían haber vuelto al entrenamiento mucho antes. Yo creo que tiempo para volver para atrás hay. Estamos demorando demasiado las cosas a mi criterio. ¿Cómo hacemos, doctor, para los testeos? Porque si el fútbol se paró desde la hora en que vino desde Buenos Aires, a la hora que vuelve el fútbol en Buenos Aires volverá con testeos. Los clubes nuestros no podrán pagar 500 mil pesos por mes para hacer testeos a sus futbolistas y sin contar las divisiones menores. Digo, ¿dónde nos paramos en ese punto? Bueno, a ver, yo creo y vuelvo a utilizar el mismo sentido. A ver, obviamente que tenemos que partir de las bases del cuidado. Si yo tengo un deportista que está... A ver, te voy a dar un ejemplo que es tangible para mí. Mi hijo hace judo. ¿Sí? Mi hijo es judoca. El judo ya ha vuelto a la actividad. ¿Sí? Está autorizado el judo, que es un deporte de contacto, y en espacio cerrado, pero no está autorizado el fútbol. Bueno, si bien es cierto, no pueden luchar, pero vuelven a la actividad física. Bien, donde comparten un tatami que tiene medidas religiosamente chicas y donde hacen gestos que tienen que ver con su actividad, en ese mismo tatami todos los judoca. No es que le pasan un trapo con la bandina cada vez que pasa un judoca distinto. ¿Está? Bien. Está resfriado. Hoy no va judo. Se acabó el problema. Entonces, en un ambiente como el actual, en Capital Federal, donde tenemos circulación comunitaria de virus, ¿sí? Y a gran escala, se justifica el testeo. Ahora, ¿cuál es el sentido de testear en mortero cuando no hay un solo infectado hace 90 días? Claro, entiendo. No le veo cuál es el sentido. Entonces, cumplir con las medidas, sí, perfecto. Bien. Tener el cuidado, el distanciamiento, hasta que esto vaya terminando de hacer el teórico pico. Vemos que ahora en Europa hay rebrotes y eso va a pasar en todos lados. Porque es como cuando pasa, es como con la gripe común. ¿Sí? Ahora, la última estadística de influenza en la Argentina mató 32.000 personas. Entonces, y no pasó nada de esto que está pasando. Entonces, yo creo que hay que ser cautos que toda esta situación nos debería enseñar desde la bioseguridad y la higiene, no solamente de frente al COVID, sino de las enfermedades en general. Con esto no quiero decir que tengamos que tener una vida siempre con la boca tapada, con un barbijo. Pero sí, en cuanto a las normas de higiene, fundamentalmente, que nosotros tenemos. ¿Sí? Que suelen ser, en algunos momentos, muy descuidados. Pero no veo que en una localidad donde no tenemos circulación de virus, haya que, en personas jóvenes, con un bajísimo riesgo, ¿sí? De enfermedad importante estar testeando a todos los niños, adolescentes y jugadores de una localidad donde hace 100 días que no tienen un solo caso de COVID positivo. Porque con ese criterio tendríamos que estar haciendo testeos permanentes por la influenza, por las dudas de la guerra de influenza o un montón de otras patologías que las vivimos permanentemente. Yo no, 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 eso es lo que yo pienso, que no tiene sentido el testeo en localidades donde epidemiológicamente es gastar plata por algo que no tiene demasiado sentido. Doctor, le iba a consultar cuánto tiempo requeriría un deportista de nuestra zona para encarar una mini pretemporada ante una posible vuelta a la competencia. Más o menos algo respondió. Pero le consulto, y englobo un poquito más la cosa, en aquellos deportistas que vienen ya entrenando, se han habilitado en algún lugar de Córdoba, de Santa Fe, en algún lugar de la Argentina que entrenen, entrenen, entrenen y no compite. ¿Cómo se maneja el tema también psicológico? Esto de entrenar por entrenar y entrenar y no tener la competencia que buscan, más allá de que hay mucha gente que entrena para sentirse bien, pero el deportista básicamente. Convengamos que el deportista profesional o el deportista entrena porque compite. Su ADN es competitivo, por lo cual el no tener la posibilidad de competir genera una frustración que probablemente vaya en detrimento de la calidad de entrenamiento misma. Es decir, psicológicamente, por ahí uno no se para de la misma manera cuando está en periodo de competencia que cuando no lo está. Vamos a decir, cuando uno tiene objetivos de distinto tipo, el deportista de conjunto de ganar al contrario, el deportista de tiempo y marca, por ahí es distinto porque el deportista de tiempo y marca compite contra su propio tiempo y su propia marca, más allá que después va a tener que hacerlo contra un par. Entonces, esto va en detrimento no de la calidad por la calidad misma del entrenamiento, sino del sentido que uno le da al entrenamiento. Y después hay otra realidad, que más allá de que nosotros hagamos una pretemporada mini pretemporada o pretemporada con todos los tiempos necesarios, y eso lo vemos cuando empiezan los campeonatos, que vemos que los equipos dicen que están duros, que están imprecisos por la pretemporada, bla, 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 bla. El verdadero rodaje, tanto técnico como físico, lo termina dando la competencia. De hecho, a ver, por ahí a mí me pregunta cómo puede ser que en España compitan dos o tres veces por semana o una vez cada tres días, cada cuatro días, y acá no se puede hacer eso. Bueno, porque ellos regulan la carga de entrenamiento de acuerdo a la competencia. En España prácticamente no entrenan. Sus entrenamientos son básicamente desde la neurociencia, desde lo preventivo, desde disminuir los niveles inflamatorios musculares que quedaron como rezago del partido y de nuevo la competencia. Entonces, el ritmo, la condición física se lo da la misma competencia. No porque estén haciendo pasada de 400 durante la semana, ni circuitos intermitentes metabólicos durante la semana, porque no lo hacen. Uno ve los entrenamientos y dice, estos tipos entrenan así y cómo después juegan a la velocidad que juegan. Juegan a la velocidad que juegan porque compiten justamente tres veces por semana. Entonces, la condición física se la da la competencia y no el entrenamiento. Sergio, la verdad que es muy linda charla, es muy bueno, sobre todo en esta posible vuelta cuando vuelvan las distintas disciplinas, las distintas competencias, ya sea el fútbol, el básquet o todas las disciplinas que tenemos en nuestra región. Va a ser muy lindo poder charlar nuevamente con vos. Te agradecemos este tiempo, porque sabemos que te hiciste un ratito para poder contarnos un poco desde tu óptica cómo es esto de ser deportista en medio de una pandemia. Así que, gracias y en cualquier momento seguramente nos volveremos a encontrar. Está bien, no hay ningún problema. Cuando ustedes necesiten me avisan y realmente, bueno, gracias por tenerme en cuenta. Un abrazo grande, Sergio, gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Allí pasaba el doctor Sergio Vidal, médico deportólogo, trabaja en Esportivo del Gran, un 9 de julio de Morteros, la verdad, en Borteña, en distintos clubes de nuestra región y tienen conocimiento más que importante acerca de todo lo que nos estamos preguntando y creo que coincidimos todos. El por qué de algunas disciplinas deportivas sí, otras no. Un ejemplo claro, como decía él, el deporte que practica su hijo, el judo, el deporte de contacto, si bien no están haciendo contacto, pero se practican en espacios cerrados. Y aquí es cuando nos plantean por así los futbolistas por qué nosotros no podemos y a veces no tenemos respuesta porque no hay lógica en algunas medidas que se están tomando. Lo mismo que... No sé si vieron... Sí, Claudio. No, no sé si vieron en Córdoba que los engancharon aparentemente o vieron un par de jugadores profesionales entrenando, haciendo fútbol, como pasó en Rosario. Se dicen que son imágenes viejas pero los árboles están sin hojas, el piso amarillo, está donde está Comar, donde está Matías Suárez, están con... Deliviar lo pasado. Claro, sí. No, de diciembre hicieron, Luciano. De diciembre. Hubieran dicho de junio, ahí sí va lo que dices, pero hay un partido, un partido de fútbol, 11 contra 11, bueno, hay algunos profesionales que, bueno, ven como el tiempo va pasando y este apresuramiento por volver lleva a hacer algunas cosas que por allí todavía no están habilitadas. Imagínense, siempre se dice que el tiempo de un deportista del IDE es muy corto. Estamos hablando de los que más suerte tienen desde 20 años, 15 años, 10 años y llegaste temprano a temprana edad. Imagínense lo que es perder un año para un deportista. Estamos hablando de un año de trabajo, un año muy importante porque a mí no me vengan a decir, salvo los clubes de primera división y algunos, no todos, están cobrando sus sueldos. Obviamente no están cobrando sus premios. Pero los... No, porque en junio terminaron casi 300 contratos Juan Manuel y Luciano. Hasta junio. Y yo me pongo a pensar en lo más nuestro, en lo más terrenal. Los pibes que están laburando aquí porque además de ser un juego, un divertimento, no están cobrando todos sus salarios y tienen la suerte de que los clubes de nuestra ciudad le pagan parte de su sueldo. Hay otros clubes que no pagan absolutamente nada y no es fácil no puede estar un año. Y estamos hablando de fútbol y de todas las otras disciplinas. O sea, esto multiplica por 10. Pensaba en torno a lo que decía el doctor Vidal y a ver, si vamos directamente a los entrenamientos, netamente entrenamientos y hacemos un recorrido por toda la Liga Regional de Fútbol de San Francisco, por todos los clubes. Casi la totalidad, un 80, 90%, ya a esta altura debería estar entrenando. Con este protocolo, me parece, ¿no? Porque, no sé, a ver, se me puede escapar alguna localidad donde hubo algún caso positivo, pero, digo, con esto de la cancha abierta, de los andaribeles para trabajar libremente, con cupos, parece la sensación de que hace mucho tiempo que ya tendría que los planteles por lo menos tener actividad física, ¿no? El ejemplo que pusiste vos, Claudio, es que los jugadores de fútbol están jugando y hasta están obligados a mentir, porque es claro que una mentira, por lo que vos ponías como ejemplo, las hojas, no la vi en las imágenes, pero te obligan a... En Córdoba, en Córdoba de hoy. Que a nosotros nos obliguen durante cuatro, cinco meses a no poder hacer nuestro trabajo. En algún momento vas a transgredir la ley. ¿Por qué? Por necesidad. Por necesidad psicológica, necesidad física, necesidad de laburar y necesidad de saber que a vos, una entidad madre del fútbol argentino como es la Conmebol, te va a decir el 15 de septiembre vos tenés que estar en la cancha. A los argentinos el 17. Porque yo pongo la plata. Porque nosotros somos los que ponemos. Y que después, cuando yo no corro, me desgarro, me lesiono, ¿a quién van a insultar? A mí. No a domingo de la Conmebol. Es correcto. Creo que hay que tomar y empezar a ser un poco más lógicos en todo. Si hablamos de límite, empezamos con eso un poquito, no sé que ya tiene que estar Cristian Mónlado al aire, pero un segundito más. En la provincia de Santa Fe, el basque entró en la quinta semana de entrenamiento. El voley, si no me equivoco, está en la tercera semana. Y en Córdoba cero. Por eso digo, los criterios. Entonces, ¿dónde me paro yo para conocer cómo está la realidad? Yo profesional, yo profe de educación física, ¿dónde me paro? Bien, hay un montón de cosas para seguir y no nos va a... Bueno, vamos a saludar al señor Cristian Mónlado que además tiene algo para contarnos. Gracias, quedó como... quedó... quedó... Me gusta la cortina. La cortina musical señor Kiojero quedó ahí, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien. Con cortina, ¿eh? Hoy estuve en comunicación con Mónlado todo un ratito. Primero, saludos. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, ¿eh? Buen día. ¿Cómo hagan? La verdad que es un placer siempre estar charlando con usted y poder compartir estos minutos en la pantalla de Canal 50 para la televisión más vista de toda la región. Le voy a... Porque Carlos, nuestro productor, está muy... no sé si preocupado, sorprendido. La palabra es sorprendido por sus últimas cuestiones que tienen que ver con su cambio, teniendo en cuenta que no puede conducir en mille, no puede hacer nada, su cambio en sus hábitos. Pero, ¿qué pasó con el celular anterior? Bueno, se calla Vinodoro. Se llama, está claramente. Pero puede pasar, ha pasado miles de veces. Ha pasado miles de veces. Coincido con Luciano que puede pasar, pero todas le pasan a molar últimamente, ¿no? Bueno, ese es otra cosa. Fue con Comba, fue directo hacia el agua. Creí que la ibas a gambeñar a la pregunta. Creí que la ibas a gambeñar. Nada. No te doy chance. Es la verdad, es la verdad. Lo saqué y todo rápido, pero quedó la pantalla negra, así que... Tiene que imponerlo, Cristian. No, no, aviente un tarro con arroz y dejarlo un par de días. Sí, lo puse dentro del tarro con arroz y le dice, todo. No, no manera. Tuvo que invertir, sí o sí. Perdón que lo saqué de este momento, pero siempre he listo charlar de cosas interesantes con usted, porque usted no sorprende. No solo habla del deporte motor, cosas cotidianas de la vida. Ya se pone colorado. ¿Dónde estuvo Molardo dando huelga que vi motos que en algunos momentos hasta vi los videos y me parecen cuadros de bici, pero que van más fuerte? Sí, sí, sí. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes. Estuvimos en la casa de Sergio Sino Varela, ¿no? Un chico que, bueno, se ha armado un grupito con otros amigos que realmente, bueno, tienen muchísimas ganas de trabajar. Hay la moto que estamos viendo en San Aranca, es una Sanela 80 libre, que, bueno, la estuvo corriendo él hasta hace un tiempo atrás y, bueno, tuvo un accidente, se cayó, se febró la clavícula en las costillas y, bueno, de ahí decidió la moto dársela a Nelky Rufino, ¿en acción? ¿en acción fue en competencia? En competencia, sí, 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 en competencia, sí, sí, una carrera, él está corriendo en el zonal del centro santafesino y en una de las competencias, bueno, venía peleando ahí los primeros puestos, se le fue la moto de atrás, se cae y la misma, bueno, en el golpe se quiebra la clavícula y la misma pechera que utilizan para, bueno, cubrirse de los golpes le quiebra, le fisura tres costillas, ¿no? Entonces, bueno, con eso él decide bajarse por el tema de que tenía que estar en un tiempo inactivo y le ofrece la moto a Nelky Rufino, ¿no? Un piloto de fronteras reconocido ya en el zonal donde viene ganando muchísimas carreras y ya está corriendo en el certamen argentino de motociclismos con muy buena actuación, ¿no? Ahí como vemos realmente tuvo una destacada actuación con esa moto. Después vamos a pasar a la otra moto que es una de color rojo, esa que se ve ahí que, bueno, no está presentada en lo que es pintura y estética de la mejor manera, pero ese es un chasis de una Honda Guave que, bueno, los chicos la han desarrollado hechos a la moto, la han sacado, bueno, todos los elementos y la han hecho de competencia, de carrera y, bueno, están esperando que se levante la pandemia para empezar a probarla que realmente tienen muchísimas ganas de que funcione todo bien. Esa moto la va a estar corriendo Kevin Alberto, un piloto de Freire que realmente, bueno, también viene con muchas ganas de estar adelante y, bueno, fíjense, ¿no? Los trabajos que han hecho en la moto y todo artesanal, ¿no? Han hecho por estos chicos de aquí de morteros, ¿no? Obviamente los motores los alquilan, eso es para una 110 Standard Camp, que son, bueno, todos los pilotos que están corriendo en el Camp y si quieren ir a correr a un Zonal tienen que hacerlo en esta catevía y no pueden hacerla en la 110 Standard aficionados, ¿no? ¿Qué velocidad máxima llega más o menos una moto de estas con este cuadro y estas rueditas? Yo calculo que entre 110 y 120 están llegando al final de la recta, ¿no? Hay que subirse. Están levantando una muy buena velocidad, inclusive, bueno, ellos me explicaban el tema de las llantas y demás que usan, son elementos mucho más livianitos, que, bueno, hace que la moto no tenga un peso importante y, bueno, hace que realmente quieren muy rápido, ¿no? Son más finitos en el asiento de la bici. Sí, sí, son asientos realmente muy chiquitos, ¿no? Por eso, todo, mientras se pueda ir minimizando todo, haciendo todo lo que más se pueda chico y tratando de evitar exactamente el peso, realmente, bueno, es lo que hace hoy, por ejemplo, una moto de estas no sé bien, pero debe estar aproximadamente en los 100 kilos el peso mínimo con el piloto, entonces, bueno, tienen que tratar de que la moto sea lo más liviana posible para llegar a ese peso mínimo y no estar teniendo, claro, muchos kilos en la moto que después a la hora de salir de las curvas realmente incluyen mucho, ¿no? Bueno, ahí teníamos otra moto que la... Sí. No, recordemosle a la gente para lo que no saben es que la moto debe tener un peso mínimo. Uno la puede llenar como el auto tiene un peso mínimo, es decir, hay un mínimo y después el máximo si vos te pasaste físicamente, pero el mínimo es, hay un piso, si el cuadro se aliviana o la rueda o el tanque o el asiento, se le ponen plomitos, yo he visto esencialmente en el medio del chasis, ahí para que llegue el peso mínimo, ¿no? Exactamente, exactamente, todos tienen un peso mínimo de ahí para arriba todo lo que vos quieras, pero obviamente cuanto más pesado es, obviamente la salida o en la largada o en la salida de las curvas o lo mismo para doblar la moto realmente se cuesta mucho más y obviamente hace la diferencia el piloto que esté mucho más livianito dentro de la moto sobre el peso mínimo, ahí estábamos viendo esa moto amarilla que ustedes ven ahí de una moto cero kilómetros un chasis también para un estándar 110 que la compró Sergio que la intención de él era correrla él empezar a correr él pero bueno yo creo que con buena predisposición la van a armar de toda la van a dejar completita y se la va a estar corriendo un piloto reconocido aquí en la zona Gonzalo Delgado hijo de Carlitos Delgado del reconocido Carlos Delgado que corrió muchos años en el camp bueno Gonzalo uno de los hijos más chicos que tiene hoy Carlos el que va a estar compitiendo con esta moto lo va a hacer en el zonal del centro santafesino y después bueno van a ver si pueden hacer alguna carrera del camp pero bueno la intención de ellos de ponerlo a Gonzalo arriba para que obviamente pueda poner a punto la moto y demás y después sí la intención de Sergio bueno en un futuro no muy lejano poder estar compitiendo todo un año haciendo en una de las categorías para bueno darse el gusto de poder cerrar un campeonato que bueno lamentablemente no lo pudo hacer por la caída pero tienen un grupo importante de gente chicos detrás que bueno realmente laburan y mucho y bueno los chicos para en el patio en el patio de su casa exactamente la riegan pasan con la moto y las ramas y después bueno se ponen a entrenar y ven el video donde está dando vueltas con la moto si bien no es un circuito largo creo que tiene alrededor de 150 metros la vuelta completa pero bueno para entrenar realmente le viene muy bien y lo que me decían ellos cuando da un par de vueltas realmente el físico lo siente y mucho los brazos lo sienten así que bueno tratan de despuntar el vicio de esa manera para bueno esperando a que se levante todo esto y se pueda volver a competir de lo que es el tema del motociclismo ¿dónde está ubicada la vivienda del circuito? porque los que también vienen a sentir son los insultos a los vecinos no, no lo digan no lo digan dónde está no, no, no yo tenía ganas de sacarle los plásticos a la moto mía para ir a dar unas vueltas ya que estamos la vero no te deja ¿no viene mal? no te deja la vero no, te deja sacarle los plásticos no, no pero bueno bueno tocando un poco con el tema que lo escuchaba con el tema este de las disciplinas que se habilitan y las que no tomen el ejemplo de lo que es el deporte motor o sea el motocross está autorizado para estar entrenando y lo que es el motociclismo de óvalo el mille y el karting no está autorizado ¿no? y qué diferencia hay entre una cosa y la otra realmente no la sabemos pero lo único que está autorizado en el deporte motor es el motocross ¿no? bien Morardo muchísimas gracias por su participación tenemos otro entrevistado me quedaría charlando mucho más tengo un montón de preguntas para hacerle a ustedes sobre todo pero bueno lo dejamos para ahora en un ratito por mensaje le dejo un fuerte abrazo y nos estamos viendo en cualquier momento mañana si quieres salimos a entrenar juntos ningún problema vamos hoy no puede le tomo la palabra mañana salimos ¿eh? listo lo espero un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo para todos chao chao nos vemos chao chao qué hermosura lo que mostró ¿no? qué artesanal todo qué hermoso y son chicos jóvenes son chicos muy jóvenes y eso quiere decir fíjense tuve un accidente y dijo bueno a ver no me subo quizás porque la familia porque no es fácil volver a un accidente y decir bueno ¿cómo sigo despuntando algo que a mí me gusta el vicio? bueno hago algo artesanal que son motos preparo para otras personas y está está muy bueno también esto que nos da la posibilidad de estar con los deportes sin actividad hoy poder ver estas cosas que a lo mejor uno no les presta demasiada atención al no estar en el ambiente ¿no? y poder mostrarse el vicio y no lo hace no lo hace un detalle menor que Cristian Valla como muestra Lopille las motos interesante todo esto ¿no? que a veces no se ve ¿no? que se hace mientras tanto está buenísimo bien vamos a la pausa un minutito nada más vamos a charlar con Seba García del municipio del secretario de deportes del municipio de la ciudad de Brickman porque hay novedades en la vecina ciudad así que pausa cortita y ya venimos con el Seba García sueño celeste la promoción millonaria de Mutual 9 de julio si pagás todas las cuotas antes del 30 de agosto serás parte de 100 obsequios con 3 millones de pesos participá y ganá el 11 de septiembre espectacular sorteo por pago anticipado premios de 50 mil 75 mil 125 mil 150 mil 300 mil y 600 mil y más mucho más asociate al teléfono 03562 40 44 55 o a promotores autorizados sueño selecte es más y te da más siempre más no ni no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿De básquet? Sí, sí, sí. ¿De qué forma el 2020 tenemos esta actividad? ¿De qué? 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 ¿Cuál es la recepción? ¿De qué? 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 Ahí está. Ahí está. Y bueno, la idea. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Seba, muchísimas gracias por este contacto. vamos a seguir en contacto con vos vamos a tratar de seguir charlando y sobre todo este último tema que te preguntaba y te he consultado Luciano en caso de que se llegue a dar y que se pueda dar y la amistad y está bueno también poder difundirlo y poder charlar en qué condiciones se van a hacer teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo agradecerte estos minutos, gracias por esperarnos un fuerte abrazo y el mensaje que quieras dejar es bienvenido no, no, gracias a usted y hasta siempre cuando a disposición, un saludo a todos gracias allí pasaba Sebastián García Secretario de Deportes de la Municipal de Brinkman también está en la organización de la Amistad de Oro, también algo que lo marcaba Luciano ayer y que nos llamaba un poco la atención de la situación y el contexto en el que estamos, decir bueno vamos a ponerle fecha a un evento, hoy es difícil, no es fácil y se aseguraron en los días para mí, y después bueno llegado más cerca, está bueno llegado más a la fecha vemos qué tipo de torneo organizamos, bien decía, son 30 ediciones justo, número redondito como para hacer algo alusivo a lo que hoy por hoy es el torneo más importante de fútbol infantil digamos por la continuidad y por la cantidad de equipos de la región, quizás es apresurado un poco en decirlo pero me parece que por allí anda esto este año también lo que me estoy dando cuenta ahora, nosotros íbamos a hacer el tercer desafío Morteros Anzenusa este domingo 2 de agosto el primer domingo de agosto había quedado como fecha pactada y ahora me estoy dando cuenta estamos en 28 este domingo iba a ser el tercer desafío Morteros Anzenusa obviamente está suspendido porque no pudimos limpiar nada los senderos y aparte no podemos entrenar y no puede venir nadie así que queda claro que está suspendido todavía no lo hicimos oficial por la duda nos dividimos en su tiempo no, quería decir que también este año era el festejo el encuentro Pablo Ceruti 30 años el encuentro Pablo Ceruti claro este año era el encuentro de mi base de julio hay gente que está trabajando para la edición del año que viene Dios mediante para poder sí llevarlo a cabo y festejar el 30º encuentro si bien va a haber un año intermedio que no hubo sí, acá apunta Carlos Carlos Cotto que Freire está anunciando su maratón para noviembre sí lo mismo también los chicos de Ceres habían anunciado el rally de los cuatro vientos que se hacía en octubre también lo anunciaron para noviembre bueno, habrá que ver cuál es la realidad de nuestro país exactamente y la realidad por ahí a ver la realidad de nuestra zona es buena en cuanto a salud no hay casos casi sí, pero hay que ver los que pueden ir afuera no, no y aparte sí hay que ver que dicen los que saben los de COE porque sinceramente ¿por qué hizo así, Luciano? ¿no saben? sí, saben no, no, no digo me parece que ha sido uno de los temas centrales del programa el sentido común una cosa es el sentido común y el traslado de las inquietudes de cada región y otra cosa es meterme con algo que no sé nada yo soy el que no sé del tema epidemiológico pero me parece que ha sido uno de los temas por ejemplo que ha abordado Vidal ¿no? esto de y lo hemos hecho hincapié y vuelvo a insistir hoy un alto porcentaje de los equipos de fútbol de la Liga Regional de Fútbol San Francisco estarían entrenando por lo menos en lo físico ¿no? bueno, de hecho lo que marcaba Claudio no Santa Fe bueno, a ver el fútbol de Esportivo Suardi de Juniors no puede entrenar por lo que tengo entendido ¿es así? sí puede hacer actividad física todos los equipos de Santa Fe pero dentro dentro de la órbita de la Liga puede o sea la Liga se lo permite no es que lo permite o no la Liga Luciano lo que no permite la AFA en este caso es que hagan juegos que se juegue que la práctica del fútbol vos vas a Esportivo tiene el estado igual que el Junior el club vos vas a correr de la cancha por fuera si querés así hay actividad física lo que tú puedes hacer es jugar la pelotita ¿no? claro a lo que voy es que quizás físicamente Esportivo y Juniors están picando en punta que los otros equipos y sí y sí porque la gran mayoría son de Córdoba Esportivo nueve morteros nueve frenos que van a jugar al Federal de Vázquez Esportivo lo sacó cinco semanas de trabajo cinco semanas por eso a eso apuntaba en todo claro claro tal cual tal cual ¿puedo mandar un saludo? sí no podemos evitarnos que estamos en el deporte para quien fue un basquetbolista de los mejores que pisó este mundo no este país hoy está cumpliendo años Darío El Pachi Coronel y Emanuel Ginovil su amigo claro usted pensaba que yo le iba a decir Emanuel Ginovil no no o sea a ver no discuto que para usted es el mejor jugador de todos los tiempos el Pachi Coronel no sé es su óptica aparte usted vio mucho básquet yo tengo otro concepto me parece que Ginovil fue un poquito mejor que el Pachi nada más sí el detalle es muchachos muchos de ustedes lo deben saber otros no cuando Ginovil es chiquito lo llevan a La Rioja a Cuarandino concentrado con el Pachi Coronel hace poco presentó algunos apuntes que él tenía y decía habitación 226 creo que era concentración con Darío Coronel según Pachi una noche se durmió Darío Coronel y le sacó todo el talento le robó todo el talento le robó todo el talento y también bueno a lo mejor el peso también es más grandote la agilidad la agilidad la capacidad otro puesto otro puesto son puestos distintos me parece que no hay que discutirlo porque son momentos puestos distintos sí tiene razón mañana va a estar hablemos de básquet con Diego Sela Claudio así que los invitamos a todos antes de que bueno después de que termine el noticiero regional cooperativo y a todos los amantes del básquetbol y del deporte en general porque me parece que Diego Sela más allá del básquet representa mucho para la gente de Morteros y todas las horas amigo del flaco Pablo Carlos Ceruti del gringo Pelusi entre otros es parte grande de la historia nacional del básquet Pablo Albertinazzi no Albertinazzi no lo trae está dando vuelta en bici no quiero decir pregúntenos si es cierto que enterraron un caballo Albertinazzi se queja todavía ahora del dolor de espalda claro yo no sé si todavía la mujer porque la mujer tenía caballos habitualmente hace mucho tiempo que no lo veo Diego Sela pero quiero decir es uno de los jugadores que en su ficha tiene seis ligas nacionales están de los cinco máximos goleadores de la historia de nuestro básquetbol es el segundo jugador de la historia de nuestro básquetbol con más partidos y que me parece a mí que no se fue como se tendría que haber ido a Atenas no es cierto mañana lo charlamos con él es decir no tuvo en su momento la despedida que tuvieron si Milanesio y Campana que son de la misma generación el Palo Ceruti el Germán Filiol los Milanesio y Campana son de la misma generación es decir de la misma camada pero bueno diferentes circunstancias lo alejaron de Atenas después sí con el tiempo en una semifinal una final no recuerdo bien tuvo un reconocimiento por parte de la dirigencia de Atenas chicos mañana el básquetbol hablemos de básquetbol lunes y martes que viene fútbol y el polideportivo ¿algo más que les haya quedado? nada más de mi parte para hablemos más que tengo muchas novedades y una cortita ayer charlé con el presidente de la liga ¿se acuerda cuando charlamos con Castaldi y yo me animé a decir y va a ser así bueno va a ser así lo que ayer adelantamos en esta pantalla va a ser así van a ser las 5 zonas barra 6 casi con seguridad el viernes se define U6 la U6 claro exactamente Urqui es 6 gracias será hasta la próxima chau nos reencontramos el lunes chau 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 querido chau hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.